Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, como sabemos el Hyundai N edición 74 no va a llegar a la producción, pero podría ser un perfecto modelo de Lego y bueno, como sabemos la marca automotriz multinacional surcoreana nunca trabajó con la juguetera multinacional danesa especialista en juguete construcción, pero si alguna vez lo hiciera, esta propuesta aparecida en el famoso espacio de la juguetera multinacional danesa Lego, a través de su marca Lego Ideas y sería un kit bastante deseado y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, durante la reciente semana surgieron rumores que apuntaban a la intención de Hyundai de llevar a la producción su espectacular coche concept de hidrógeno, el modelo conceptual N edición 74 rumores rápidamente frenados porque el evento previsto de Hyundai sirvió realmente para presentar su restaurado modelo precedor, el Pony Coupé Concept, reconstruido por la marca automotriz surcoreana y Giorgetto Yujaro y la participación del N edición 74 en el concurso de Eleganza Villas de Estel y bueno puede parecer una gran decepción para los que quedaron fascinados con este coche prototipo y su diseño neorretro pero se abrió otra posibilidad que permitirá al menos tenerlo en las manos, al menos en un formato más reducido y es que aquel maravilloso rincón dentro de la página web oficial de Lego llamada Lego Ideas en el que cualquier persona puede presentar sus propias creaciones y aspirar a que se transformen en un set oficial de la marca juguetera danesa llegó a presentar durante los recientes días esta espectacular réplica del Hyundai en edición 74 fielmente reproducido a base de piezas de Lego y sinceramente sería la petición número uno de aquí de Caran Driver España según día la automotriz multinacional coreana se decida colaborar con la juguetera multinacional danesa como ya ocurrió con tantas otras marcas automotrices y bueno creado por un usuario llamado Ji Hyun Jo esta creación está compuesta por un total de 2977 piezas y algunas pegatinas y posee una longitud que tiene 38 centímetros y por supuesto destaca su enorme nivel de detalle que posee puertas, capos y cubiertas posterior capaces de abrirse en este último caso además permite observar incluso los depósitos de hidrógeno de este coche mientras que bajo el capó se puede ver su especial motor incluso su sección interior se reprodució con el mismo toque retro del coche del modelo real con una instrumentación digital neoretro los logos de Hyundai IN dentro y fuera hay otros detalles bueno, el mismísimo creador señala lo desafiante que fue encontrar las piezas adecuadas para reproducir los detalles y curvas de este automóvil y bueno, por el momento a falta de 423 días para cerrarse bueno, ya deben quedar poco este modelo de Lego de gran tamaño ya cuenta con 193 apoyos de la comunidad Lego Ideas y se espera que sea mucho más por cierto, que no fue la primera propuesta Lego Ideas centrada en el N-Vision 74 si bien este vehículo con su tamaño y número de piezas parece idea para la línea Lego Creator otro usuario llamado Daytona presentó otra propuesta esta con una más cercana a la que sería la famosa línea Lego Speed Champions con un total de 4 modelos que también incluyen, aparte del modelo N-Vision 74 una réplica de su perecedor, el Pony Coupe Concept una de un molde de arcilla del nuevo prototipo hidrógeno y un cuarto que reproduce un taller y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao chao chao